KPI GAMING KPI GAMING son la base de Movistar Raiders de la anterior temporada, con la incorporación de Active Chiffy. La verdad, no sé opinarles de KPI porque sí que es cierto que en Intermín les cuesta ganarles, pero luego en la LAN, no sé ahora con la incorporación de Active Chiffy, pero la anterior temporada LAN les cuesta ganar los partidos. En cuanto a KPI, es un equipo que viene de formarse como Quíndice de Zero, viene con el núcleo anterior de Movistar Raiders de Saten y Exet, añadiendo a viejos conocidos como Chiffy y Arctic. Pero sí que es verdad que no sé cómo va a llegar a encajar ese equipo, es decir, solo el tiempo lo irá, pero puede salir algo muy bueno o muy malo. KPI GAMING Heretics es un equipo que hay que tener en cuenta, tanto online como presencial, más el presencial que online en mi opinión, porque es un equipo estructurado con muchas tácticas, y hay que tener cuidado con cada uno de los jugadores. Heretics fue un equipo de los que lo hizo bastante bien la temporada pasada, algunos mapas ganaban 16-2, otros perdían 16-3, pero yo creo que es un equipo que estratégicamente es muy bueno y si consiguen dar con la clave en todos los mapas, yo creo que lo pueden hacer muy bien como equipo. Team Heretics también son antiguos conocidos, y al fin y al cabo también gente con aim, con skill, que te puede poner muchos partidos hasta arriba, es decir, gente que tiene un buen nivel, y al final de algún partido nunca se sabe qué puede pasar. Bueno, pues ahí vemos un poco las declaraciones enfrentadas de ambos equipos, y sigue teniendo KPI ese estigma que sigue llevando de la anterior temporada, pero que en este Clash of Nations quizás se lo han quitado y bastante. Lo decía Drifkin, ¿no? De que es verdad que online les costaba ganar los partidos a los antiguos riders, y que luego en presencial eso no pasaba, ¿no? Pero sí que es verdad que con la incorporación de Chiki y Arky, eso la verdad es que ha mejorado muchísimo, sobre todo lo vimos en ese Clash of Nations, jugando ese pase a semis contra el equipo de riders, esa es dos overtime y tal, así que bueno, pues... Yo pienso que la cara que dieron a lo mejor el año pasado en presencial no la van a extraño porque debido a esos dos fichajes, dos jugadores con tanta experiencia como son Arky y Chiki, sobre todo Arky, que juega muy bien en presencial, pues les van a terminar de dar ese empujón que necesitan los otros tres jugadores, que sinceramente a Ayser no hace falta darle ningún empujón en LAN. No, no, ya está, ya está. Pero Shaq y Emeng lo necesitaban un poco y Shaq se ha unido más al carro que Emeng. Exactamente, te lo iba a decir, Shaq sí que es verdad que en esa Clash of Nations se le vio más entonado, intentando hacer sus cosas, toda esa variabilidad que tiene online, agresivo, y al final pues sí que es verdad que se le vio otra cara y bueno pues... Yo creo que tanto Arky como Chiki van a dar ese paso adelante en presencial, que es lo que necesita el equipo de KPI, que fue el primer clasificado para esa fase presencial. Y vamos a ir con el roster de Heretics. Pues vamos a tener a los jugadores de Heretics, que van a ser Barón, Psycho, Drifting, Smile y Kill Dream, el portugués que no importa si le falta un partido. Él va con las stands de los demás. Exactamente, como bien dices. Bueno, pues un equipo que de hecho lo pudimos ver jugar ayer el mapa de caché. La defensa que tienen en el punto de B, pues ya sabes, Drifting y Kill Dream van a ser muy agresivos, te van a buscar constantemente. Lo que pasa es que jugaban ayer contra Jaya, es que Torpe tiene un hurqueo más agresivo, ¿no? Entonces realmente contra KPI no va a pasar eso, porque hay que ver que es mucho más pasivo. Entonces es verdad que ahí no se van a... Si lo vas a buscar te tienes que ir mucho más adelante, tienes que overpiquear, por así decirlo, ¿no? Si tienes que extenderte demasiado. Su pareja que es Drifting, ya sabemos que va a estar bastante en la zona de ductos, bastante en la zona de ventilación, que va a ser un jugador que va a pedir el boosting a la zona de medio. Sabemos que la defensa de medio la hace Smile, que la pareja que defiende el punto de A son Siko y Barón. Barón se queda más como Estrada, como Strongholder. Siko se queda apoyando a Smile en la zona de medio, va a ayudar en esos boostings, se apoya en la zona de caja. Una cosa que vimos mucho y que podemos decir ya es que el equipo de Heretics quiere priorizar esa seta de doble AWP en mapa de caché, que no siempre funciona, cuidado con eso, ¿eh? Sí, el tema del dinero va a estar justito. Y por el otro lado, el conjunto que vamos a tener en frente va a ser KPI con Arki, Chiki, Shaq, Emeng y Exzer. Pues bueno, un quinteto que si bien venía con ese estigma de lo que hablábamos de luego de las lanes, da igual, ahora mismo estamos en base online y vamos a tener a Shaq con el AWP. Jugador muy difícil de leer, más que nada, porque también va a estar jugando mucho, depende del respawn que tenga, depende de la posición que pueda tener. Y aparte, un jugador muy seguro con el AWP, que en posiciones estáticas, una vez tiene que cubrir en una zona, es difícil de poder sacarlo. Y Chiki, que podríamos decir que es el jugador clave. Sí, es el mejor jugador del equipo de KPI, claramente en lo que nosotros llamamos mid-round, la mitad de la ronda, entre el minuto 1.30 y el segundo 30, esos movimientos, cuando tiene más o menos el calado de donde pueden estar los jugadores del lado de Otero. La verdad es que es un equipo, como ven dice Shaq, es muy variable en esa defensa con el AWP. De default, de forma estándar, de forma normal, va a defender el punto de A, junto con Exzer, que es el strongholder del punto de A. Luego vamos a tener a Arki, que es el jugador que defiende la zona de medio. Y luego vamos a tener la defensa de Emeng en el punto B, como strongholder, el jugador más pasivo. Tienes a Chiki haciendo su pareja, pero realmente es un jugador que juega más libre. ¿Por qué? Porque si Arki se va a mover al punto de A, realmente Chiki va a hacer esa rotación, incluso Chiki puede jugar desde la zona de ventilación. Podemos decir que Emeng es el más estático en el punto, y Chiki es un poco el que más se mueve. Hay bastantes cambios de posición por parte de Shaq y Arki, por si Shaq quiere con ese AWP picar la zona de medio, y Arki va a rotar para hacer pareja con ese en el punto de A. Exzer es un jugador que abusa quizás demasiado de la zona de Torito, le gusta jugar muy próximo a la zona de la puerta de Emeng de A. Pero bueno, es un equipo, sobre todo, que del lado CT tiene una variable muy grande, sobre todo a lo que decías, a lo de Shaq. Así que vamos a ver los jugadores a seguir el día de hoy, que van a ser Chiki, por supuesto, con esas 224 bajas en 10 partidos, y Drift King con esas 187 en 10 partidos, 1,4 de K de ratio por parte de Chiki, una auténtica bestia con 91 de ADR. Una barbaridad. Y 62% de disparo en la cabeza, que se acerca mucho a los datos que tuvimos en la temporada pasada de DonQ. Exactamente, como bien dices, con ese 60% de headshot, que en una temporada, en un partido vale, pero en una temporada regular es muy difícil mantenerlo, como bien dices, ¿no? Vamos a ver, allí vimos muy agresivo a Drift King, ya sea inductroso o sea... Bueno, Drift King es que lo de la agresividad... Sí, pero claro, es un punto de ver en el que está Kildrin y está Drift King, ¿no? Que realmente no se defienden, te van a atacar, ¿no? Del lado CT. Se pelean por ir a ver quién llega antes. Pero bueno, ¿y quién llega antes o a dónde hemos llegado? Pues hemos llegado a Caché, pero el camino, ¿no? El camino, como bien dices, vamos a verlo. Banea Nuke por parte de Eretix, Inferno que banea el equipo de KPI, mapa de Fall que no quiere jugar, luego tenemos el Mirage baneado por parte del equipo de Eretix, que ha recibido serias palizas, y encima el equipo de KPI lo juega bastante bien, en efecto contra Riders, que también sufrió bastante. Pero bueno, Riders, pero porque Riders también lo tiene muy bien. El Cobblestone que lo banea KPI, porque recuerdo que de los primeros cuatro partidos de la temporada de Eretix en esta SL Masters, tres fueron en Cobblestone por parte de Eretix, un mapa que tiene bastante trabajado, y al final se quedan Train, Overpass y Caché. Train que lo banea el equipo de Eretix. Ese KPI lo juega muy bien. Sí. Bueno, lo jugaba también. Lo jugaba la temporada pasada, más la estructura de los antiguos Riders, que jugaban ese Train, como estás diciendo, y luego al final se te quedan Overpass y Caché, que prefieren Caché cuando el Overpass lo tiene trabajado el equipo de KPI. También es verdad. Y Eretix ahí yo no sé hasta qué punto el Overpass lo pueden... si te basas en estadísticas, yo recuerdo que Eretix lleva dos partidos en Caché en esta temporada, y ha perdido los dos. También los has enfrentado contra equipos fuertes. G-Bots y Giants. Y el equipo de KPI, los dos que ha jugado, los dos los ha ganado en el mapa de Caché. Entonces al final tenemos Eretix que va con un 0-2 y KPI que va con un 2-0 en este mapa, ¿no? Sí. A ver. Bueno, ¿se queda un mapa? A ver, como todo. Cuando veamos un Caché... Esto me recuerda a la temporada 1, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pero aparte, ver un Caché de todos los equipos que hay ahora mismo en toda la Masters, para ninguno es mal mapa. Nos vamos a un mapa donde todos pueden tener... Hay equipos que lo juegan, pero hay equipos que se pueden sentir más cómodos. Por ejemplo, si tú piensas en Giants, piensas que Caché es un mapa de casa. Sí. G2 Vodafone lo tienes ahí casi también en el terreno de casa. ¿Existen si ya no lo juega tanto? Pero bueno, tienes a un KPI que lo juega. Raiders incluso te lo puede jugar si no vas a querer jugar de mapa de Fon Mirage, como ya lo estamos viendo. Pues se lo quitan. Sí, la temporada pasada también vimos a los antiguos AE, que son los actuales de Euphoria, a jugarlo. Y Eretix le vimos que ganó dos partidos muy importantes. Fue... El de Giants. 16-1 y 16-3. Y 16-3 a Giants. Sí, sí, que fue el partido en el cual, pues bueno, hubo sorpresa. Por cierto, la ida fue en Cobblestone y ganó KPI 16-13 a Eretix, eh. Hubo partido ahí. Sí. Así que vamos a ver. Bueno, a ver cómo lo tienen. Caché es un mapa totalmente distinto. Sí, por supuesto. Es un mapa mucho más aline, mucho más abierto, donde los dos equipos tienen un poderío tremendo. Eretix lo tiene fresco del día de ayer de jugar contra Giants. Así que vamos a ver. Exactamente. Pero bueno, todo esto, toda la teoría, todo se queda plasmado, todo lo hemos dejado ahí, pero ahora falta irse para el mapa. Porque nos vamos para Kaché. Pues nos vamos ya para tierras de la antigua Unión Soviética. Ya estamos aquí. Y el martillo. Sí. Me gusta también este mapa, sí. Pues se va a ir a la vez. Le están... Siempre le están dando muchos palos a Kaché, como que... Bueno, ya aburrimiento, tal. A mí me encanta. A mí me gusta Kaché. Pienso que cuando entre dos dos, va a salir Kaché. Esto miraje. Yo pienso que va a ser Kaché, tío. Yo espero que sea miraje. Yo espero que sea miraje, pero creo que va a ser el mapa de Kaché. Es que me gusta más como de foul. Bueno, o sea, buscando información. Van a comer la zona de medio. Arki lo sabe. Se tiene que echar hacia atrás. Tiene que defender muy atrás la zona del conector. Eso lo provoca la rotación por parte de Chiqui. Realmente van a ir a B. Realmente van a ir a B. Han movido muy bien. Han movido toda la defensa. Lo han movido muy bien. Pero es que fíjate cómo... ¿Dónde está Barón? Y realmente Emek desde la zona de CT tiene que jugar muy defensivo y simplemente jugar al retake. Cuidado que te van a asomar. Buen humo. Para tapar esa zona tiene que intentar spamear balas. No hay gap. Y Chiqui va a asomar. Uy, cuidado con ese asome. Tienes que esperar. Tiene que ir con cuidado, no. Y obviamente no puede entrar hasta que no estén el resto de compañeros. Excelza de masa 12 de vida. Emek ya también está tocado. Sack. Sack contra Smile. Eso es muy importante. La zona de juguetes. Vamos a ver. Smile tiene la posición totalmente tomada. Y Smile que se la pega. Sí. Va a llegar Emek. Este es de los primeros en abrir. Tiene que ir a por Kill Dream. El portugués que le acaba pegando la torta. Lo acaba de enviar al más allá. Y esto que se queda en un 5 para 2 después de la baja de Drift. King. Arki que cierra sobre Kill Dream. Ronda en 4 para 2. Lo tienen complicado. Tienen que hacer el retake. Arki que acaba con Barón. Veamos que acaba pasando. Ahora son jugadores muy buenos. Smile que acaba llevándose a Chiqui. Y Smile que se lleva también a Arki. Smile matando a todo el mundo. Smile que se ha llevado a 3. Ronda para Heretics. 1-0. Sí. Smile se lleva a 3. Pero realmente la primera baja es muy importante. La que coge por la espalda a Sack. Era el jugador que iba a intentar hacer el retake por la zona de T. Por la zona de Terro. Del lobby de Terro. Y al final Smile como gana esa zona puede apoyar a sus compañeros. Que uno estaba dentro del punto. Y obviamente los dos jugadores del lado CT. Uno iba a salir por la zona de Heaven. Y otro iba a salir por la zona de CT. Y realmente el ángulo que tenía era bueno Smile. Así que realmente una ronda muy importante para el jugador. El AWP del equipo de Letics. Elige a quien quieres de Letics que se caiga. Porque Arki se lo va a llevar con la Dickel. Vamos a ver. A ver, a ver. Porque Arki siempre rasca alguna. En principio tendría que ser Kingdrip. Porque es que va primero. Pero bueno, como le está dando la espalda. Arki siempre rasca alguna. Yo no sé cómo lo hace. Vamos a ver. Pues Kingdrip que se ha llevado a Shaq. En 5 para 4. Van entrando ya para B. Y punto de B limpio. Sí. Van a poder plantar a Placer. Aquí ahora te renta el intentar conseguir algún Exit Frag. Intentar conseguir esa K o esa UMP. Vamos a ver. Sí, por lo menos quitar algún arma, ¿no? Necesitan ahora. Ahora necesitan quitar algún arma. Pero se van para atrás. KPI es muy bueno, tío, en esto. Es que KPI mucha gente dice que son muy pesadas. Pero yo pienso que lo hacen muy bien. O sea, tú piensas como mínimo, aunque no sea en esta ocasión, ¿vale? Pero tú del lado CT, ¿qué piensas? Que llevan 3 SMGs como mínimo. ¿Para qué le voy a dar 600 dólares, no? Si se los voy a dar es porque hay una opción real de que me pueda llevar su arma, ¿no? O de que pueda hacer daño, por lo menos. Cuando ya me han plantado en el punto de B, no tengo utilidad y tengo que ir a los YOLO con CZ-75, ¿no? Como estamos viendo. Pues se lleva al primero y fíjate por qué se ha llevado a varón y quiere buscar la siguiente de las bajas. Lo que pasa es que ya llega Smile rápido. Ya tienen detectado que tiene que haber otro jugador más porque la flash ha sido de compañero. Es un detalle que siempre decimos en el equipo de CZ-75. ¡Ay, el timing! Se ha llevado también a Smile. Bueno, ha quitado las SMGs. Tampoco ha sido tanto daño. Pero bueno, son dos armas, son dos que hablar casco. Si me vas a matar en esa ronda que tienes SMGs, al menos que yo también me lleves a baja, ¿no? Esos 300 dólares también para mí. Esto no lo ves en otros equipos. Vas ahí a ver a lo que sale, has forzado. Este estilo lo vemos en equipos Astralis, North, daneses también más que nada. Porque los suecos son más YOLO. No, los suecos son de si puedo hacer retail, yo lo hago. Y si me puedo hacer la playside en el highlight, también te lo compro. Sí. Entonces es distinto. ¡Ay, ay! Las ganadas que han dejado ya tocadísimo a Axel. Centran rápido, Alain, rapidísimo. Sigo que no ha soltado el botón, incluso moviendo. Se acaba cayendo a manos de Chiqui. ¡Chiqui con dos! Pues Chiqui con dos. Pero no puede con ninguno más. Dos armas, no está mal. Y Barón hace muy bien. Al final consigue recuperar la AK de su compañero. Tira la MAC-10. Obviamente ahora va a poder comprar el equipo de KPI. ¿Qué he hecho en falta? Pues algo de utilidad. Pero es obvio, en ronda 4 no pueden comprar full. A no ser que tengas que priorizar que no sea un tier alto de armas y te va a salir unas famas. Por ejemplo, si vas a defender el punto B podrías usar esa famas y más utilidad. Por supuesto. Sí. Eso es algo que vemos jugadores a lo mejor como Nao sí que lo puede hacer. NMT también. Son jugadores muy habilidosos con esa arma. Aparte jugadores que tiendan más a soportear. Sí. Que tiendan más a intentar llevar ese molo, a llevar ese estilo distinto. Estamos viendo la standard por parte de Heretics. Que es la standard. Pues sabemos que Kill Dream va a hacer la presencia en el punto de B. Que va a ser Drift King que va a hacer la presión o presencia en la zona metálica. Sabemos que Smile y Siko juegan muy juntos. Y luego un poquito por detrás Barón que va a estar basculando en ese ataque. Esa es la standard que monta Heretics. Es un equipo que tampoco sea un equipo que se basa en standards todo el rato. No es G-Bots. Pero sí que es un equipo que es muy dado a hacer bastante rápidas. Bueno, G-Bots es su 4 más 1. Claro. Su standard es un 4 más 1. No es standard. Pero sí que es verdad que Heretics podríamos decir que es el segundo equipo que menos standard monta. Por así decirlo. Exerce muy bien posicionado en el humo. Se ha llevado a Siko. Smile que refraguea rápido. Y 4 para 4. Eso es muy importante en equipos como estos tan eléctricos con tantos jugadores que tienen mucho aim. Es decir, el refrag tiene que llegar puesto que es tu punto fuerte. Sí. Bueno, y una cosa que ha demostrado siempre Heretics es que entra bastante junto, bastante en pelotas. Sí. Sobre todo en el mapa de Cobestone se ve mucho eso. En el mapa de Cobestone lo hacen mucho eso. Hay que admitir que el estilo de Heretics es bueno. No está para nada mal montado. Lo lástima es que no les acaba de dar esos resultados. Han engrasado tarde. Sí. Ese cambio de águila por Killdream. O sea, y sobre todo el que no cerrar mapas. Han peleado muchísimos mapas. Han estado muy cerca muchos mapas. Pero al final... Sí, pero esa ronda 16 se les atraganta. Eso sí. Pues entra rápido Chiqui. Emen que se va uno. Chiqui con el primero. Chiqui busca el segundo. Al final Barón lo acaba limpiando. Se acaba Barón solo. Llega Arkiz de hasta aquí. Ronda para KPI. 1 a 3. Bueno, defensa. Intentan entrar rápido. Al final intentan comer la zona de cabezas. Pero con esa buena flash consigue llevarse a dos jugadores Chiqui. Que estaba strongholdeando. Defendiendo el punto dentro. Defendiendo el punto B dentro del punto. Y al final consigue llevarse esas dos bajas. Buena defensa. Da muchísimo tiempo para que lleguen sus compañeros. Al fin y al cabo como defensor fuerte en el punto tienes dos opciones. Llevarte kills o simplemente dar tiempo. Buen uso de las flash también por parte de KPI. Que fueron clave completamente para esa baja de Chiqui que se movió hacia la zona de cabezas. Otra cosa. KPI lo que está llevando muy bien el tema utilidad, etc. Lo tienen todo bien timeado. Lo tienen todo bien montado. A mi me da la sensación de que... Yo siempre lo digo. Me da la sensación de que su TS es muy limpio. No hay sobre rotación. Esta información es muy clara. El uso de utilidad también es muy limpio. Tiene una agresividad, pero una agresividad controlada. Con sentido. Se ha llevado un par de collejas, pero... Tiene suerte que la chapa es bastante gruesa. Va a tirar el modo a la zona de ventilación. Ahí va. Sí y no. Ha hecho Chiqui que voy. ¿Otra? ¿Otra? Drift King, por favor, tíralo. Ahora. Ahí va. Ahora sí. Realmente ese modo es para sacar a Chiqui. ¿Sabes que es un jugador que puede...? Tanto Chiqui como Drift King. Los dos. Realmente el jugador que está tirando ese molo es un jugador que también juega mucho. Minuto uno, como ya os comentamos ayer, es el momento en el que pides el boosting. Controlas la zona de medio. El jugador que está defiendo el conector está vendido. Y la defensa por parte de los C3 tiene que venir desde la zona de calle. Se ha gastado la gran mayoría de utilidad que se utiliza al inicio. Exactamente. No vas a poder cazarlo en un momento en el que line puede prevalecer. Tú gastas tu utilidad y entras. Chiqui asoma. Le guste a Emek. Bien jugado por parte de KPI. Vamos a ver si no se lo esperan. Bueno, es que se tienen el control de la zona de juguetes. Está rebotada para intentar coger información. No tiene ningún jugador en la zona de juguetes, como estás diciendo. Bueno, baja un fuerte, Chico. Y Chiqui que se ha llevado a Drift King. Por lo tanto, ya tienen la información. Shaq que cierra sobre Kildrin. Van a entrar. Lo acaba de ver. Chico que también mata a Shaq. Y Arki que se ha llevado otro de los jugadores. Pero... Esmael lo acaba matando. Se queda Esmael solo. Esmael que acaba con Emek. Se queda Chiqui. Pero es que vaya uno el que se queda. Vaya dos. Esmael con vida. Bastante baja. Chiqui que resuelve ronda para el equipo de KPI. Eso sí, pierde cuatro armas. Yo no vería esta mano una forzada de Heretics. Sí, exactamente. Uno versus uno que al final se gana Chiqui. Está muy bien. Tienen bastante dinero todavía. Sí, tienes a Shaq con cinco cash. Con cinco y pico. Que puede dropear todavía el arma. Sí, puede dropear o simplemente... Te iba a decir. A lo mejor quería jugar el... Bueno, Chiqui, perdona. Esmael Ascano. No ha querido. Ha sido... Al final es Sharky el sacrificado con esa SMG. Lo pasa que no es muy viable que se vaya a defender la zona de conector. La zona de medio con ese arma. Debería cambiar esa posición. Pero XS se va a jugar agresiva. Ha visto a tres jugadores en la zona de main. Incluso cuatro. Y tiene que jugar rápido de Heretics. Pues sabe que tiene esa info. Y Shaq desde Envikey ya se ha llevado uno. Cae la flash. Lo calábamos de la utilidad. La tienen siempre perfectamente timeada. Es el que miraba la puerta. Y entre Arki y Shaq. Que acaban de limpiar a todo el mundo. 3 a 3. El apoyo de Arki fue muy bueno. Pero realmente la cruzada que tenían tanto Shaq como Eser. Pues no pudieron entrar por la zona de main de Andimey. Cada ronda que va sacando ahora mismo Capey desde el lado de OCT. Es oro. Claro. Porque este mapa siempre lo hemos dicho. Es un mapa abierto. Porque no es un mapa ni más TER ni más CT. Es un mapa que depende mucho también de los equipos. Depende mucho de si consigues ahogar económicamente al antiterrorista. Si no lo consigues cambia. Ha querido ellos empezar. Han querido empezar del lado terro. Si. Demuestra cierta confianza por ese bando. El año pasado ya lo comentamos. Del lado terro por parte de Baskonia. Aunque este año les ha fallado más de lo que les ha gustado. Este año está mejorando el lado de OCT. Lo ha mejorado mucho. Kildrein ha aportado esas frags dentro del punto. Muy importantes. Como ya comenté. Excel es un jugador que va a jugar mucho desde la zona de toro. Aunque Seiko ya ha conseguido barrerlo. Va a entrar deprisa. Le cae la utilidad. Barón que se ha llevado ya Shaq. Arki con la primera y Emek con la segunda. Se queda un 3 para 2. Arki muy tocado. Se precipita Emek. Bien jugado. También Arki. Arki que se frena exactamente. Tienen que frenar para llegar los tres y hacer un 3 para 2. Utilidad que tiene Emek. Ya ha tirado el HE. Le queda el mono, le queda el humo. Vamos a ver. Los dos llegan por la zona de calle. Tanto Emek como Chiqui. Qué formación buena baja por parte de Maró. Además se ha llevado uno de los jugadores que no estaba tocado. Queda solo Chiqui. Chiqui que busca la primera. Le acaba barriendo. Smile. Smile. Ronda para Heretic. 3 a 4. Ronda 7 que se va para el equipo terrorista. Rondón por parte de Barón. Consiguiendo Rifak una vez que abre el punto. Buena baja por su parte. Y luego simplemente Smile cortando esas rotaciones. Ese intento de Ritek. Esos movimientos por parte del bando CT. Ronda importante porque si no ya empezamos con el bucle de buena ronda economía por parte del bando CT. Y te podría incluso montar la seta de WP. AWP que va a tener Emek. Bueno, AWP que en el equipo de KP rota como si no hubiera un mañana. Excepto Chiqui. Como ya sabéis los otros cuatro jugadores son dados a poder usarlo. También depende del mapa y depende del bando. Tiene una prioridad. ¡Oh! El pincho que no ha estado tan lejos. Le está. Nos han mandado un par de jugadores. Van entrando. Ya tiene la cobertura. Arki que cierra. Perdón Chiqui. Que consigue matar a Shiko. Y Emek tiene bien la posición. Llega el apoyo. Rotación muy buena. Muy rápida por parte del equipo de KP. Tienen toda la info. Y es un 5 para 2 complicado. 5 para 1. Eso queda Barón. Que desde gotas tiene. Dale. Tienes que preocupar. Claro. No, no. Es que le van a comer. Un jugador que está intentando entrar en la zona de damas. Tienes al de Heaven. ¡Ay! Que se queda sin balas. Saca la WP. Muere manos de Barón. Barón que busca la baja. Bueno, busca la baja. Le buscan. La baja del otro lado. Tiene que localizar al jugador que estaba dentro del punto. Pero realmente. Era Saksu el problema el que estaba subido en Heaven. Que lo estaba comiendo. Tiene que cambiar esa M4. Esas famas que tenían por esa M4. Ha estado rápido ahí Exxer. Sí. Eko. Que tiene que hacer Heretics. Sí. Porque además el tuya mía no le favorece. Además el tuya mía que va favorable a KPI. En el sentido de que ahora si anota la siguiente ya empieza a hacer banco. Depende de las armas que pierda. Necesita hacer rondas limpias KPI. Emeng. Quiero ver lo que va a hacer. De nuevo exactamente la misma posición. El mismo pick. No es agresivo como su hermano. Simplemente holdea al punto con el AWP. Él mira juguetes. Hace la línea hacia juguetes y ya está. No lo presiona. No quiere que se le cuelgue Killdream. Exactamente. Un jugador bastante molesto. El otro lurkeo sabéis que viene por parte de Drifkin. Lo que pasa es que en esta ocasión es Smylkin. Se está yendo a la zona de Squeaky. Puesto que Drifkin está opuesto a la zona medio con esa DSG. Para intentar cazar al jugador de la zona de blanca. O de conector. Este pixel es porque realmente la cabeza de Deltro se confunde con el tejado. La textura es muy parecida. Esa es la posición que utilizaba mucho Device. Sí. Device con la AWP la usa una barbaridad. Cuesta verla. Pero al final la han cazado. O sea, dónde está el primero, el segundo. Se la acaba llevando Emek. Me ha recordado al enemigo a las puertas. ¡Oh! Emen que se lleva otro. Muere a manos de Siko. Recuperará a la AWP. La consigue cazar. Va a jugarlo agresivo para que corte la primera rotación. ¡Ay! Esa bala no acaba de impactar. Y Chiqui que se lo lleva. Ronda para el equipo de KPI. 5-4. Quinta ronda para el lado antiterrorista. Y Chiqui ya va 10-6. Va fluyendo. Chiqui va... Sí, ¿no? Es un minijuego en su estilo, ¿no? Sí. Cuando es roto, pues se caen un par de jugadores. Aparte de la buena ronda en la que hizo de Stronghold de Defensor Fuerte del punto de B. Vamos a ver. UMP por parte de Smile. Galil por parte de Baron. No hay utilidad apenas. Vamos a ver cómo lo va a querer jugar. Parece que van a ser un split al punto de A. Bueno, tienen Galil y UMP. Tienes que intentar acortar la distancia. El problema... Salir por Metallica te viene bien. Si vas a comer al de MBK, al de Quad, al de Standard... Pero el problema no lo veo tanto por el arma, sino por la falta de utilidad que tiene Heretics en esta ronda. Sí. Puedes jugar con una UMP, lo que no puedes ir con tan poca utilidad. Y más cuando gente que ellos la usan tan bien. En el momento que acabas con el de Main están obligados a salir los jugadores que están en la zona de Metallica. Pero si el de Main está vivo, puede hacerte fuego cruzado y acabar con esos jugadores que salen por la zona de Metallica, que era Exxer. Ah, ronda de Exxer. Muy bien. Pues Emeng se encuentra con Kildrim y dice, tranquilo, ya vendrás. No, Emeng se tiene que ir, porque tiene WP, no le interesa, se tira a fras rebotadas... Además lleva una USP. Si ahí tienes una CZ... Bueno... Puedes buscarlo, sí. ¿Puedes buscarlo? Quizá no, pero si mantienes más agresivo. Te quedas en el ángulo cercano, exactamente. Te quedas en el ángulo cercano, con esa CZ, sí. Sí. Pero con una WP te vas para atrás, tienes la USP solo, pues te quedas atrás en base y ya vendrás. Chiqui que cierra ronda para KPI sexta para ellos. Tenían la información perfecta de donde estaba Kildrim, puesto que la rotación por parte de Emeng fue completa. Quiero ver si van a... Vamos a ver... Porque... KPI es un equipo que en el mapa de caché se puede tener la seta de WP y luego mantenerla. Muchas de sus victorias vienen dadas debido a esa seta de WP que llevan los dos hermanos. O sea que es un jugador muy bueno. Aparte, SAC tiene una variabilidad mucho más alta que Emeng en cuanto a picks, en cuanto a posiciones con el... Emeng realmente va a ser bueno porque es bueno de reflejos y te va a poder tirar la línea y se posiciona bien. SAC, en cambio, aparte de hacerte eso, te va a hacer repick. Sí. Te va a hacer un juego mucho más eléctrico que no agresivo. Es decir, él en su posición defensiva puede hacer esas bajas. Luego, aparte, lo podremos ver haciendo quizá alguna agresiva por main, dependiendo de si puede tenerlo bien por tiempos, etc. Lo podemos ver hacer cosas con un poquitín más de gracia que Noemeng que no va a buscar esos píxeles tan agresivos, no va a intentar buscar ningún tipo de juego más... Sí, sí. No va a ser tan impactante de inicio. Exactamente, como bien dices. Y tenemos pausa táctica que, mira, una cosa que agradezco también de Heretics, lo hemos estado viendo mucho, de KPI también, que son esas pausas tácticas bien medidas para poder reestructurar el juego a medida que ven que se les está escapando. Son seis rondas por parte de KPI, pero son seis rondas que ya son válidas para ellos. Están desde el lado antiterrorista, están en una posición en la cual ya con estas seis rondas pueden trabajar ya en la siguiente mitad, y Heretics necesita como mínimo meter tres más, como mínimo. Si necesita meter tres más, necesita hacer algo bien en estas cuatro rondas. Así que tiene que empezar a apretar un poquito con todo esto. Sí, porque si no es que estás obligado a ganar la segunda ronda de pistolas. Exacto. Y me gusta que haya la pausa táctica en el momento previo a todo este show. Aparte, cuando viene el cambio de un bando al otro, cuando tienes una base de rondas trabajas mucho más a gusto. No se te nubla la mente en el momento que pierdes pistolas y ves que el mapa ya se te ha escapado. Sí, no llega el típico que escribe GG, ¿no? Como nos encontraríamos en niveles más bajos. No es lo mismo, obviamente, pero sí el desánimo te puede llevar a ello. Y más después de lo que vimos ayer en el partido de G2 Vodafone contra G-Bots, ¿no? Es partido extraño, es partido atípico, pero claro, pero se te viene arriba un jugador que... Tú te vas viciando en ese bucle de que no consigo cerrar, no consigo cerrar, fuerza, intento retake a mejor cuando no tocan, no intento salvar nunca. ¿Por qué no intento salvar nunca? Porque tengo todavía siete rondas de partido. Si tengo margen, y para cuando te has dado cuenta, ni hay margen, ni tienes dinero, ni tienes armas, ni tienes nada. No tienes dinero, como bien dices. Y más aparte, desde el antiterrorista, que sabemos ya lo que pasa con la economía. Vamos a ver el timing de la flash por parte de Chiqui. Sí, pero fíjate, el que iba a hacer la agresiva era Chiqui, que está guardando el pixel. Y la flash, que es brutal, Chiqui con el primero, el segundo, el tercero, acaba con el cuarto. Ronda para KPI, siete para ellos. Chiqui que se ha llevado a los tres mosqueteros y a D'Artakan. Sí, se ha llevado a cuatro jugadores, que más bien dices. Otra baja fue por parte de MEN, pero básicamente el timing de la flash, perfecta. Los leyeron perfectos y les encontraron en la zona de lobby de EB. Así que bueno, era una ronda eco, sin más. Ahora vamos a ver. Bueno, otra vez... ¿Ahora es MEN que se va a medio? Sí, ahora estándar por parte de Letix. MEN que se va a medio y Shaq, que van a hacer la agresiva por B. Me parece bien. Van a intentar buscar a Kildrim y hacer el refrag y la información. Buen refrag por parte de Chiqui. Porque Kildrim es de estos jugadores que es capaz de llevarse el dos para uno. Lo que pasa es que lo que estaba planteando KPI eran tres jugadores. Lo que no ha llegado a verlo. Porque si hubiera visto el tercero, seguro que se tiran para A como si no vieron mañana. Exactamente. Cuando tienes esa info, te llevas a uno y encima tienes a dos, otro a uno, te vas corriendo al otro punto. Típica como en Inferno, que cae entre las granadas y dices, ¿para dónde vas? Para A. Si es que está clarísimo. Pues banana está repleto. Pues se han llevado ya varias bajas en el intento de entrada en el punto de A. Ya se había reestructurado toda la defensa por parte de KPI. Chico tiene que hacer tiempo. Y Chico tiene que hacer un milagro. Tiene que obrar un milagro. Intentando tapear, es decir, soltar balas al jugador de coche con el spray. Se lleva el que estaba en quad, pero obviamente Chico, que es un especialista en refrag en el momento que... Es que cuando Chico rota o va al punto tiene que... Ya está. No, no, y se caen dos. Sí, ya está. 17 bajas ya en ronda, 13 para él. Una bestia. Lo que hemos visto, que ahí está posicionado Chico. Y no era tanto porque fuera tres contra uno, que ya de por sí es difícil, sino porque tienes una posición donde tienes que abrir a tres ángulos distintos porque te pueden asomar por calle, te pueden asomar por coche y te pueden asomar por triples. Exactamente. Y estás en la B. Sí. Vamos a ver si va... Y lo que mira, otra vez lo de antes. Exactamente la misma. Como bien dice Squid, obviamente se van a tirar sus humos. Tiran el molo rebotado para sacar al jugador agresivo con el AWP. Se tira el típico juego para defenderse, dejarse ese gap, que eso es súper típico. Y claro, intentar localizar al jugador que se va a colar en la zona de juguetes. Le tiran el HE, eso lo sabemos todos, y al final el flick, que es bueno y coseca contra el kit. Eso... Eso es estándar. Lo de tirarse ese humo para apagar el molo y subirse... Sí, para dejar el hueco por arriba y arreando. Cae Chiqui. Se había llevado así con ronda en 3 para 4, en el que todavía sobrevive Semming. Incluso te la puedes jugar incluso más agresiva para intentar cazar al jugador que se deba subir encima de Caja. Acá va a asomar. Barón que está en damas. Va a caer. No, se le caen las balas a Shack. Acaba cayendo. Es mal, se lleva Arky y Hemming con Barón. Se quedan uno para uno. No se lo esperaban en gotas. Y ahora le cae la granada, lo deja a 74, pero bueno, está con el AWP. Y está esperando a que le asome. Problema. Si puede, debería de ir a cambiar por un AK o por un M4, porque se va a sentir más cómodo en este tipo de situaciones, Hemming. Porque Hemming está esperando a que le asome, Smile. Le tira el molo. Si fuera Astor ya estaba dentro del punto, eh. Si fuera Astor ya habría desactivado o se habría muerto. Sí. Va a asomar deprisa y Smile que resuelve lo que hablábamos con el AWP. Es un jugador que en ese sentido tiene lo que hablábamos. Que Shack es, con el AWP, más eléctrico para esas cosas. Sí, más desparpajo, más agresividad, ¿no? Más confianza. Exactamente, intentar algo mejor más difícil. Pero bueno, aún así lo ha gestionado bien. Por hacer comparaciones, que ya sabemos que las comparaciones son odiosas. El Astor habría ido con el AWP, no con la pistola. Exactamente. Realmente, como bien dices, el Astor se la hubiese jugado. Se la habría jugado a NoScope, incluso. Sí, a un Freak rápido, a la derecha de Dianas, o algo de eso. Pero bueno, al final, pues... Sale a P250, ronda que mete Heretics. Se la juega muy rápido, buena flash. Pilla completamente cegado a Exxer. Y está obligado a comer al de coche o al de rojas. Bien, Shack, pero... Y qué es bueno haciendo Heretics. Entrando rápido a las frags y a las refrags. Y en este sentido, ¿cómo lo han hecho? Rápido, fácil, sencillo y para toda la familia. Esto es segue de identidad por parte de Heretics. Sí. Realmente, esto les funciona muy bien. Pero esto antes era su estándar y ahora es un recurso. Ahora eso es lo bueno que tiene. Exactamente. Lo que acabas de explicar, muy bien. Esto ven que se atascan, que no pueden. Vale, hacemos una de rush, una de rápido, una de entrada. Antiguamente era su forma de jugar, ¿no? Y ahora es un recurso, como bien has dicho. Una forma de sorprender. Si saltas recto, sabes que estás más tiempo en el aire y esa bala es más fácil que te la peguen. Probablemente ahí tienes que saltar recto. Esa bala te la dan en rangos medios. No hace falta... Vamos a ver lo que intenta KPI. Siendo KPI, salva. Recuerda que esta gente es muy buena. La mínima que les das un centímetro te cogen un metro. Sí. Y de ahí lo que hablamos de... Cambia la Galil, pon la M4, Kill Dream. Y nada. Y bueno, un 3 para 2. Sí. No se va a exponer más de la cuenta. Vamos a ver, Emeng. Está bien. No. Pero bueno, al final y al cabo, no que siguen con ninguno. No tenía buena economía KPI. De ahí que salen esas armas. Van a poder dropear tanto Chiki como Emeng. Dropean esas armas. Y bueno, van a poder comprar... Van a tener compra. Realmente no es que van a ganar. Van a poder comprar. Es que van a tener compra en la última ronda. Esa fama, ¿no? Que decimos. Por parte de Ser. Y esa de Ser Eagle por parte de Arki. Pues bueno, última ronda de la primera mitad. Obligatorio comprar todo lo que buenamente puedan. Y como bien decías... Tener Arki con una de Ser Eagle tampoco es un factor... Es como si tuviera arma. Claro. Quiero decir, no es un factor tan negativo para él. Sabes que estás jugando como mínimo en un 4 para 4, ¿no? Es que Arki cada vez que compra una Deagle se cae alguien. Bueno, se queda en la zona de boost. Claro. Con una fama es más complicado. ¿Quién la ha boosteado? ¿La ha boosteado...? Realmente Corean. Yo creo que es una pistola con aceite. Y el que pasa por ahí... Le ha boosteado Sack. Yo no sé si hubiese cambiado las armas, ¿eh? Me hubiese quedado con la fama en Torito y en el boosting con la M4, ¿eh? Bueno. Eming por el momento se ha llevado a Siko. Consigue la primera de las bajas. Cae la flash. Chiqui va a tener que castar humo. Va a tener que ganar tiempo. Y si te fijas, jugar un poco con el humo. Se les esperaba a ver si lo hacían la agresiva de golpe. Jugando un poco con el humo. Está jugando muy lento Heretics. Esto no les beneficia jugar tan lento a ellos. Me hace un 5 para 4. Por un 5 para 4 te da opción a buscar información. Eming que se ve rodeado. Acaba cayendo a manos de Drifkin. No se espera en la chiquita en cerca. Se lleva ya al primero. Se ha llevado a Barón. Cae la flash. Lo va a buscar. Llega rápido Drifkin para barrerle. También ha caído Arki. Ha sido Drifkin el que ha matado a Arki. Kill Drifkin el que ha matado a Arki. Es Mike consigue acabar con Sack. Consigue la séptima a final. Sí, a final a séptima. Bien. Entran rápido al punto. Provocan el 4 para 2 rápido. Puesto que la rotación de Arki había sido muy rápida. Pero sobre todo esa baja sobre él. Oye, espérate un segundo que hemos cantado victoria muy rápido. Se lleva el primero. Se lleva el segundo. Cae a manos de Drifkin. Ronda para Heretics. Lo habíamos cantado muy deprisa. Sí, sí, sí. Y Xerz ha dicho, no vayas tan rápido, compañeros. Ya, pero una fama es complicado. Demasiado petróleo ha sacado con esas dos bajas. Sí, sí. Y al final Drifkin quiere ganar ese duelo. Cambio de bando. Hay partido. Sin más. Tenemos partido. Bueno, con el 9-6 también lo teníamos. Sí, con el 9-6 también. También lo teníamos. Es que no es un mapa que sea ni terror ni CT. Es un mapa abierto. Es un mapa que depende mucho del equipo. Depende mucho de la partida. Depende mucho de la economía. Para mí esto es un mapa abierto. Igual que lo puede ser Cobel, por ejemplo. Que si tienes buena setup de doble AWP pasa a poder tener mejor lado antiterrorista. Pero claro, para eso requieres de haber metido las rondas primeras para poder empezar a crear esa economía. Hablando de setup de doble AWP, es algo que como ya me he comentado en los últimos tiempos Heretics lo está priorizando. Luego lo busca. Le gusta dejar a Kill Dream solo en el punto con el AWP y que Drift King pueda jugar más libre, más agresivo en la zona de boosting de medio. Es algo que nos mostraron ayer. Les he visto en la SLO hacerlo. Así que es algo que curiosamente un jugador tan eléctrico como Kill Dream lo estás dejando más estático. Es verdad que lo estás dejando solo y te permite jugar agresivo a Drift King. Claro. Pero es algo que en un equipo así pues quizás no te cuadra del todo. Choca, ¿no? Exactamente. Choca un poco, ¿no? Pero obviamente muestra más recursos. Pero el problema de la AWP, si bien es muy buena la setup, es un arma de doble filo. Porque como pierdas esa AWP, pierdas varios jugadores. En un par de rondas de estas la economía te la hunden a la misma altura que el Titanic. Sí. Es decir, te lo envían al fondo del mar. Y eso es complicado. Y bueno, ronda de pistolas. Va a ser Smile el que lleve el kit de desactivación. El resto todos armadura. Y también que no estamos hablando de train, ¿no? Un mapa en el que quizás es más necesario o más útil esa seta de doble AWP, ¿no? Aquí en caché tampoco es... No. Aquí una cosa es que le das opción al rifler, a la M4, a que te tumbe por la distancia no tan larga. Son distancias medias. La distancia más larga que hay, si no me falla la memoria, es desde triples a sacos. Sí. Y es una posición que no vas a disparar tampoco todo el rato, ni mucho menos. La gran mayoría de distancias son cortas medias. Es que como siempre la zona de ventilación, lo saben, le deja bastante tocado. Se va a ir a defender tranquilamente la zona de gotas, mostrándose más que el dream en ese punto de B. Smile bastante pasivo. Defendiendo conector muy atrás. Se busca demasiada info. Ya sabe que tiene un jugador colado en ventilación. Ahí tiene que venir el trabajo de los dos jugadores que están en el punto de B. No hay rotación rápida por parte de Smile, pero no hay rotación por parte de los jugadores del punto de A. No saben hasta qué punto es de verdad. Derif King ha caído. Van entrando rápido. Se ha llevado también a Smile. Arkega que cierra sobre Killdream. Ponen un 4 para 2. Y por parte de KPI, muy bien ejecutado. Heretics que la rotación ha sido lenta de Baron y de Psycho, pero tampoco tenían bomba. Exactamente. Bueno, ese humo es mal tirado. NA Smoke, ¿no? Ese humo ha estado mal tirado, sí. Ahí esa bala de Exert que podía cerrar. Pues bueno, la primera no, pero la segunda sí. Y se queda solo uno de los jugadores. Van a ir a buscarlo. Que es Psycho. Psycho se lleva al primero, pero ya no puede con Emeng. Ronda para KPI 9-7. Bueno, con el 8-7 la parte buena que teníamos en este partido es que la ronda de pistolas no es vital. La setup se desmonta. Se desmonta en el momento que dejan a Drif King. A 10 de vida se tiene que ir a la zona de gotas. Es verdad que Drif King aún así... No te va a jugar agresivo. Claro, no te va a jugar agresivo. La cruzada que montas con Killdream asomando dentro del punto y luego poder hacer la cruzada con Drif King. Todo eso se va. Aun estando a 10 de vida y estando en la zona de gotas consigue llevarse un jugador. Pero limpian rápido, comen rápido el punto que siguen esa baja. Y la verdad es que mucho trabajo ya estaba hecho por parte del equipo de KPI. Hay veces que lo de la vida te condiciona... También hay dos jugadores que se quedaron muy anclados en el punto. Ya estaba muy lejos. La primera rotación de Smile fue muy buena, muy rápida. Pero realmente tenías a dos jugadores muy, muy lejos. Lo del tema de la vida, hay muchas veces que te condiciona más bien a nivel mental. Sí. Porque cambias el juego que por lo que realmente es. Porque si estás AK contra AK, al final el que pegue el tiro en la cabeza gana. Pero como que estás a 12 de vida y dices, no voy a asomar. Barón que se ha llevado uno de los jugadores. Smile con otro. Sigo que cierra también sobre Shaka. Al final Smile se lleva a Arqui. Ronda para Heretics. 8-9. Qué buenos son con la Deagle esta gente. Exactamente. Buena puntería por parte de Smile. Consigue esas dos bajas y encima de todo... Y Drif King con la Scout, que acaba pasando a Smile. Pero Drif King la puede llevar tranquilamente. Sí, Drif King de hecho es un jugador que lleva bastante bien Scout. Es del estilo de jugadores tipo Roman también, que la lleva bastante bien. Siempre decimos. Al final, jugadores que tienen muchísimo aim se ven muy beneficiados. El scope o la mirilla se mueve muy rápido. El ADR es muy rápido. Con el scope puesto parece que vas con speedhack. Vas súper rápido. Sí, sí, sí. Que hay veces que hasta demasiado. Que vas a hacer un extrafeo y dices, si lo he mostrado tres veces. Un rollo Call of Duty cuando la tienes puesta. Se va moviendo hacia los lados, sí, cierto. Y si alguien dirá, no, hay una WP que sí que la lleva. Oscar es la excepción que confirma la regla. Oscar la lleva, es cierto. Pero es la excepción, prácticamente. Pero luego ves a jugadores como Legia, que la llevan muy bien, ¿no? Sí. Y Legia no da un tiro con el AWP en los últimos 10 años. Pobrecillo. No, hombre, estamos de broma, joder. A mí es un jugador que me gusta mucho el Servio. En esta casa solo nos podemos meter con Smir. De momento van entrando. Han cerrado ya sobre Arki. M en Kiex el zangoncio de dos de las bajas. Se quedan cuatro para tres y parece que van a hacer una reforzada, ¿no? Buah. Esa flash... Le estaba quemando el humo a Smile. Y se ha visto, ¿eh? La flash. Creo que se han dado cuenta un poco de que había algo de flash en el punto de vista. Tal como lo tiene el planteado Eretic, no lo tiene mal para el Risley Take. Vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, tiene complicado. Tiene que comer Barón. Tiene que hacer ruido. Tiene que llevarse una baja. Tiene muy bien la posición. Tienen kit de desactivación. Pero si Barón cae rápido, no sé hasta qué punto va a ser tan válido. Smile que cierra sobre uno. Ojo porque se queda esto en un dos para uno. Va a intentarlo. Sí. Acaba con M. Busca el siguiente. Se le va a esconder. Muy bien, Excel. Bueno, si quieres, ven. Pero vas a perder tiempo. Tiene kit de desactivación para saber dónde. Aquí lo tiene. Pues sí, le va a dar tiempo. Va a poder desactivar tranquilamente. Sí, desactiva. Bueno. Tranquilamente. No está. Buah. Tranquilísimamente. Claro. Cuando dices tranquilamente me he quedado yo. Bueno, no sé. Me he quedado un poco pillado. Porque yo pensaba que después del movimiento de Exxer ya estaba hecha la ronda. Por eso te he dicho, joder, muy bien. No, no, no. Tenía tiempo de sobra. Sí, de sobra, ¿no? De sobra. Podía echar hasta un café. Vaya troll estás hecho. Madre mía. Ojo. Tal y como se había movido Exxer, digo, la ronda ya está para... No, pero tenía el kit. Tenía el kit. Estaba claro. Estaba clarísimo. Sí, clarinete. Estaba claro, coreano. Madre mía. Como me trolean. La verdad es que la cruzada que tenía el Exxer era buena. Buen movimiento de parte de Exxer con esas bajas. Pero al final consiguió defusar. He entrado muy rápido al punto de B. Ojito. Como ve aquí el Dreaming. Pues nada. Punto abierto al punto de B. Pues nada. Un 3 para 4. Han conseguido entrar otra vez. Volven a recuperar las armas. Vaya agujero ahí. No en un momento. Y... Y nada. Emen que va a plantar igual. ¿Va a morir? ¿O se va a quedar muy ajustito? Se ha quedado como la de 4 de antes. Pues Arkichiki que cierra con los dos últimos. Ronda para KPI. Y Heretic se acaba de tirar una ronda. Claro. Wow. Creo que les ha pillado. No ha caído de utilidad. No ha caído de utilidad. Nada. Estaban medio parados. Claro. No tiras el humo. Pero no han tirado. Pausa técnica. Pausa técnica no táctica. Técnica. A mojar. Ha tenido algún problema. Ha sido muy rara la ronda. Ha sido súper rara. Se ha quedado en punto. No ha tirado granada. El tren ese que estaba dentro de puntos sin mirar a nada. Ha disparado. Pero no... Ha disparado. Pero no ha hecho algo. Me ha parecido todo muy raro. Creo que ha disparado, sí. Bueno. Ahora lo veremos. Vamos a ver, sí. Ahora lo veremos. De momento remarcar. Nivel fragueo. Smile. Sí, Cobarón. Pistolas. No ha habido uso de utilidad. Ni siquiera intento de spray por parte del jugador que estaba dentro del punto. Ha sido todo un poco raro. Raro, caótico. No sé. No ha sido... Sí, muy tirada. Era como muy que se ronda tirado a la basura. Sí. Vamos a ver. Por eso Chiqui 21-10 ella. Sí, Chiqui... Bueno, ya sabemos, ¿no? Bien, ¿no? En sus números. Chiqui haciendo sus cosas. Chiqui si estaba 25 para arriba son sus números. Cosas de casa, ¿no? A ver. A ver. Vamos a ser sinceros. Chiqui se está perfilando como MVP de la temporada 2. Sí. De la fase regular. El año pasado ya sabéis que fue... Fue Astor. Sí. Y por ahora, por números, tenemos stats. La vamos mirando constantemente. Chiqui, pues... Y fue Astor y el que hemos visto hoy. Sí, exactamente. Porque llevamos tiempo sin ver a ese Astor MVP. Ver a ese Astor dominador. Y hoy, por fin, lo hemos vuelto a ver en situaciones de Clutch. En situaciones de AWP contra AWP. En situaciones complicadas. Y Astor sacando lo mejor de él. Exactamente. Como vean, dices, el estilo de juego que nos ha mostrado hoy nos ha recordado al MVP de la temporada 1. Con mucho impacto. Sí, pero si bien el año pasado... El año pasado, no. La temporada pasada. La temporada pasada. Para nosotros ha pasado como un año, ¿no? Casi, casi. ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que casteamos una I en una SL1, que son esos tres días, cuatro días que apenas dormimos, yo creo que envejecemos un año. Total. Envejecemos un año, por lo menos. Entonces, que por cierto, es verdad. Vamos a ver que tenemos pausa de técnicas, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Tú tienes el corazón dividido, me han comentado. No hablemos de eso. Vamos a hablar de los equipos de CS. No, no. No hablemos de eso. Vamos a hablar de los equipos de CS. ¿Has visto Grupo B? No, no, no he podido ver los grupos. Pues mírate el Grupo B y me lo cuentas, porque es muy complicado. Búscalo en el móvil. Pero el Grupo A podríamos tener más claro los equipos que se podrían clasificar, pero el Grupo B está complicado. Para Optic está muy complicado. Un Optic que se ha quedado a las puertas de poder ir para el Major. Eso es cierto, sí. Y los señores de Space Soldiers, los turcos, que no veas cómo van. Es que si ya han pasado la barrera mental de jugar al igual de bien online que en LAN, como he visto, obviamente, sobre todo ese salto de calidad por parte de Calix, que sí, que todo el mundo sabíamos lo bueno que era, que yo llevo dando el coñazo con Calix un año de lo bueno que eso. Sí, sí, sí. Cuando viniste dijiste en tres meses estar en un Major. No, te dije seis, te dije seis. Bueno, han pasado nueve. Han pasado nueve. Eso es cierto, ¿ves? Han pasado nueve. Pero también te dije que se iban a clasificar para Colonia. Y lo dije hace seis meses, ¿no? Hay mucho trabajo. Pero te has acertado a medias. He acertado a medias. He ido como tres meses. Han faltado tres meses, ¿no? Sobre todo porque es un equipo de seis jugadores. También sabéis que está de espe con ellos. Sí, pero estoy viendo los grupos. Ahora tenemos grupo ASK Gaming, Clone9, NIP, Astralis, Mongols y Envy. A ver, el caramelito va a ser Mongols, a priori. Sí, bueno, y EnvyAs lo tiene complicado porque ya sabes que Clone9 en casa y con esa subida de calidad. Y además envías que Scream tiene que estar bien en LAN, que lleva ya tiempo que no acaba de estar muy fino. A ver, tienes SK, tienes Clone9, tienes NIP y tienes Astralis. Luego tienes Mongols y envías. Obviamente, todo el mundo es un sano juicio, ¿vale? Va a decir que SK y Astralis van a pasar. Yo no lo tengo tan claro. Claro, puede haber variables de que a lo mejor Astralis no, pero SK pega ese salto con Bolt ahora, ojito, ¿eh? Brutal, brutal. Entonces, realmente tienes otro puesto más para pasar, porque ya sabes que pasan 3 de los 6, que se va a tener que pelear Clone9, NIP y Envy. Y ojo con NIP. Si dais, por supuesto, ojito con NIP y ojito los cachés que va a jugar, porque si no juega caché, ya veremos. Bueno, si juega caché, está bien. Es decir, pasan. Ojo con su nuke. Es broma, es broma. Ojo con su nuke también. Sí, sí. Que han empezado a enseñar el nuke y está empezando a ser bastante bueno. Si juegan Train, los últimos. Pero de momento… En el mapa de Mirage se empiezan a defender también bien. Sí, sí. Ya empiezan a tener un poquito más de papel, pero Train, por favor, no lo seleccionéis. Ah, se va la pausa. Qué pena. Porque luego hablamos del grupo B cuando tengamos otra pausa técnica, porque el grupo B… Sí, tenemos Canelita en rama. Rápido, para que lo sepáis. Face, G2, Gambit, Team Liquid, Immortals y Optic. ¿Quitando a Immortals? Eh… Canelita en rama. Buah. Complicadísimo. Pero estamos con la SL Masters España. Sí, podemos. Global Offensive. Jornada número 11 de la temporada 2. Nos vamos ya para la ronda número 5 de la segunda mitad. Forzados a hacer una eco después de esa ronda que ha sido un poco extraña, que metió el equipo de KPI. 9 a 10. Saben que tienen problemas económicos, por eso están jugando default, muy atrás. Es a estándar. De hecho, el lurkeo de Chiqui es muy pasivo. El lurkeo de Mek, aunque es habitual en él, es también muy pasivo. Y más cuando tienes a dos jugadores como Kildrin y Drifkin defendiendo el punto B, que van a buscarte sí o sí. Y a ver cómo… Cómo les acaba saliendo. Exacto. Cómo les acaba saliendo. Porque, uno, ellos ya lo saben. Y fíjate, Emmen, cómo se posiciona para que no pueda hacer ese tipo de fusión. Sí. Es decir, ya lo saben que van a jugar de esa forma. Por lo tanto, intentan buscar hacer un poco de contra a lo que están haciendo, ¿no? Y, además, en un antieco. Sí, exactamente. Tienes que hacer un antieco que, además, tienes que ir bien porque ya hemos visto que no todas salen bien. Sí. Querétix tiene buen aim. Y Emmen es el lurkeo super pasivo. Le sigue esperando. Que la búsqueda de información por parte de Kildrin y por parte de Drifkin tiene que llegar en algún momento. Juego en la zona de la puerta. Chiqui al final se lo lleva. Drifkin consigue esa baja sobre Sack. Buen control de Spade por parte de Arki, que consigue llevarse a Baron. Refrag por parte de Arki. Es un 3 para 2. Drifkin tiene acá. Se van a ir al punto de A. Se tira el humo para cubrirse de la zona de calle. Vamos a ver. Es el que consigue plantar en default. El corte de apoyos y la búsqueda de espalda, como siempre, va a ser por parte de Emmen, que ya está asomando por la zona de medio. Consigue llevarse a Kildrin. Y solamente queda un jugador, que es Drifkin, desde la zona de conector, que está tirando esos taps. Ya al final con S3 hacia la derecha. Es Emmen quien consigue acabar con él. 11 a 9. Ronda para el equipo de KPI. Sí. Un décima ronda. Además, deja económicamente a Heretics bastante mal. Se siguen estando en una situación complicada. Acaban de pegar forzada, pero muy poca utilidad. Un scout para Smile. Psico con las famas. Imagínate hasta qué punto iba mal Psico. Si te juegan rápido, esta ronda la pierdes. Porque no tienes molos para tirar por delante de esos humos. No. Y aparte otra cosa. No tienes granadas para bajarlos antes de que lleguen. Las famas no van a hacer el mismo daño que las sacas en cuanto lleguen a corta distancia. Sí, ya. No vas a poder hacer nada. Pero bueno, si sigue Smile y le vuela la cabeza a Exert, pues se acabó. Y si juegan lento también, pues te ves bastante beneficiado, por supuesto. Sí. Buena baja por parte de Smile. Consigue llevarse a Exert. Sack ya está bastante tocado. Y típicas posiciones de cuando no tienes mucho dinero. Cierto. Exactamente. Bueno, o Desrout, si son todas las rondas, si volviera a jugar competitivo de Counter Strike. Bueno, Monta en esta de un stack de tres jugadores en el punto de A. Tenemos a Xico en MVP, tenemos a Baron en Boosting y obviamente tenemos a Smile desde la zona de default, que va a tener que cubrirse la zona de calle, puesto que está vendida en la zona de medio. Tiene que defender desde ahí. Y bueno, van tirando ya los primeros humos, el primer molo, acaban de hacer el primer baiteo. Mira, Xico ya está en el punto de A. Era el que estaba strongholdeando, que podía estar por puntos o por triples. No se van a esperar, quizá, al jugador de arriba, que es Baron. Exactamente. Vamos a ver también cómo se mueve el AC4. Ese minijuego. Empiezan a barrer, empiezan a limpiar y Baron es el que tiene media ronda. Acaba de tirar a flash, van a empezar a entrar. Acaba de detectar a primero, solta las balas, no deja pasar absolutamente a ninguno. Les acaba de frenar, pero Shack y Chicky están tocadísimos. Está llegando M por la zona de calle. M es el jugador que se debería llevar al jugador de Boosting, pero se lleva a Kill Dream. También se lleva a Smile. Ya han limpiado la ronda. M se ha llevado a dos. Chicky que cierra sobre Baron. Se queda solo Drift King. Iba a estar haciendo vida bien, pero complicado. Claro, porque Drift King estaba en la zona de Damas. Estaba, que sí que no, se estaba intentando cubrir de Emeng. Ese lurqueo pasivo, que al final llegó por la zona de calle y limpió el punto de A. Que les estaba costando entrar, puesto que tenías a Baron en la zona de Boosting. Que Baron no lo hace mal, porque se lleva muy rápido al primero. Pero quizás dejes pasar al primero, Squid. Sí. Pero el problema era que venía Emeng por el otro lado. Y quizás dicho rápido. Mato de prisa y me llevo uno. La cuestión era, Drift King es verdad que ha tardado. Pero todo esto viene y Drift King no puede derrotar rápido. Porque él no tiene información de su zona. Y luego aparte otra cosa. Porque han estado mordiendo bomba. Y no sabes hasta qué punto. Te muerden bombas y te van para B. Y tienes la ronda anterior en la cual Emeng te ganó la partida exactamente con ese movimiento que estamos hablando. Y de hecho lo hemos visto que ha entrado por la zona de calle y ha sido completamente clave para abrir ese punto que se estaba resistiendo. Lo que pasa es que sí que fue que se llevó primero a Killdream que estaba dentro del punto en vez de a Baron que era el jugador que estaba desde la zona de Boosted. Sí. Y con esto pone el 9-12. Económicamente el Ethics se vuelve otra vez hacia abajo. Drift King es el único que tiene arma. Aunque bueno, decir el único es quedarse... Es menospreciar un poco porque puede liártela y puede ganarte una ronda solo con la M4. Baron con Deserigle. Lo ha cazado al vuelo. ¡Pichón! Pichón, como bien dices, estaba saltando y al final le da G-shot. Que si ya es difícil matarle en el aire, pues si le das en la cabeza todavía es más difícil. Drift King se ha llevado a Exer. Ya saben por dónde está el jugador que tiene arma. Van a poder recuperar otra. Van entrando para punto de B. A ver, lo... Lo que no me gusta es que hay mucho... ...y mucho jugador metido dentro del propio punto. Vamos a ver, porque Baron está intentando conseguir esa baja. Y lo que... Bien, bien, bien. Y no hay re-frag. Huye lo suficientemente rápido. Le tira la granada. ¡La ha dejado a 11! Pero si es que lo han volado a Yemen. Llega y le pega al G-shot, venga. Y Yemen con el pre-fire ya consigue acabar con Baron. Drift King no tiene que ir. O sea, exactamente lo que está haciendo Drift King está muy bien. Salvar ese arma y ya está. Porque aparte es chaleco. Chaleco flash. Al final tiene muchísimos dólares encima. El jugador del lado CT. Y le sirve para la siguiente, para tirar algún arma si alguno de sus compañeros no llega a tener tanto dinero. Por supuesto. Es Michael la P50 en la zona de juguetes. Sí que obviamente puede intentar ese re-frag. Pero lo están escuchando. Lo están escuchando todos. Esmael que mata uno. Busca el segundo. Ya no puede. Sí, sí, sí. Se ha llevado dos. Se ha llevado también a Yemen. Sí, sí. Pues muchísimo daño el que acaba de hacer Heretics pero no acaba de sacar la ronda. Una UMP. Va a intentar cazar al último jugador. Intentar conseguir esa K. ¡Uh! Casi lo consigue. Le ha faltado poquito. Han salvado una UMP. Una M4. Han matado a los cinco jugadores. Les obligan a recomprar absolutamente todo. Eso es. Y... Y se han parado la siguiente. Vale que han perdido. No lo han ganado. Obviamente. O solo tenías a un jugador con armas. Está muy bien. Como bien estás diciendo. Sí. Una ronda con mucho impacto. Y vamos a ver. Al final monta una defensa de varón solamente dentro del punto. O sea, en la zona de Toro. Va a estar... Muy al retake. Sí, exactamente. Muy al retake en el punto de A. Default. Bastante estándar en el punto de B. Incluso más defensivo de lo que es bastante habitual en ellos. Fíjate como no están intentando buscar a Yemen. Sabes que juega muy lejos. Sí. No te interesa mostrarte tanto. No, aparte de otra cosa. No es mostrarte tanto. Es que no sabes si va a estar Yemen o si va a estar Yemen que otro más. Entonces, si hay otro más te van a limpiar. Sí, porque te puedes encontrar un jugador en la zona de basuras también. O sea, si te vas a... No, y que su apoyo va a ser rápido. En el momento en el que hay flash, etc. El de Starline le da tiempo para llegar a ayudarle. Pues bueno, 13-9. La ronda favorable. Bueno, de momento. La ronda no. Sino en rondas. Favorable a KPI con esos 13. Control de medio. Como es este. Estándar. Pues parte de los posterro. Van a tirar ese molo seguramente a la zona de ventilación. Vamos a ver si van a intentar hacer un split por la zona de calle y la zona de Metallica. Sí. Fíjate. Va a ser uno Main, otro Metallica y los jugadores que van a llegar por la zona de calle. Bueno, baja por parte de Smile. Pues empiezan a entrar. Chico que está desde eléctrico. El resto de jugadores ya posicionados. Tres jugadores en el punto. Va a empezar a llegar ya al apoyo de Killdream. Faltan 21 segundos. Ya saben que tiene que ser por esa zona casi seguro. Chico va a poder cazar a Shaq. Se lo acaba llevando. Smile que acaba con ese. El parón con Chiqui. M que ha acabado con Chico. Se ha quedado tocado. Abre con el AWP. Si no lo borra Smile. Pero acaba siendo Killdream ronda para el equipo de Heretics 10-13. Aquí hay partido. Sin precipitarse. Sin precipitarse. Simplemente esperando. No hay búsqueda de información. Han jugado muy pasivos. No han buscado información en la zona de Main de A ni siquiera en Lobby DB. Han jugado tranquilos. Esperando. Han intentado entrar poco al contra. Control de medio por parte del equipo de terreno en el minuto 1. Y al final ha cruzado el punto D. Ha funcionado muy bien. Muy tranquilo para lo que suele ser ellos defendiendo. Al final les ha salido bastante bien. Vamos a ver. Y bueno. Cinco AKs otra vez. Ya no tan bien de utilidad para KPI que ya estaba gastando esos últimos ahorros. Una abierta KPI ya no les ha dado más intereses. Ya se ha quedado ahí justita. Ya se ha quedado ahí lista. Ahora ya van con la cuenta corriente. Y Heretics que bueno va a tener la WP. Más los cuatro rifles. Chiki algo más agresivo de lo habitual en la zona de Metallica. Suele pasar más tiempo de ronda hasta que Chiki coge esa posición. Se defiende de Main. Con ese humo. Haciendo ruido Chiki abre la puerta. Al traer la atención del hall que está en la zona de Toro. Por clip como lo queráis llamar. Amarillo ¿no? Yellow que también se le llama esos calados. Amarillo también. Ya pasa que amarillo es más donde los bidones ¿no? Sí. El yellow es más en inglés ¿no? Hay veces que se le dice yellow a esa zona. Ahí está. Esa bala Smile. Si la llega a soltar ahí un poco. Hubiese soltado el back ¿no? Para ver no tanto. Cae el humo. Te soltas la bala. Y si tienes suerte tienes suerte. Pero sí. Habría saltado quizá en algunos otros lares. Chiki que cierra sobre uno. Exerce sobre Smile. Han caído a dos. Cuatro para tres. Muy rápido que se recomendó a Smile que estaba defendiendo con el AWP desde la zona de quad. Y obviamente pues esto sí que está complicado ahora. Tienen un molo. Un H y tres flashes. Tienen que esperar que obviamente los jugadores que están dentro del punto overpiquen. Es decir que se pasen en ese posplan en busca de información por donde vienen los CCs. Y tú estás obligado de primeras a dar esa bala. Ojo porque han cruzado los humos. Han acabado ya con dos de los jugadores. Chiki que cierra sobre. Sí. Codrif. Quiere que mata a otro más de los players. Se queda solo M. En contra el mundo. No está bien plantada para él. Va a poder desactivar tranquilamente. Sí. Kildrin lo mata y ya está. Es que igualmente no le da tiempo. Incluso aunque no lo hubiese matado como bien estás diciendo daba igual. Porque el defuse de esa bomba estaba seguro. Porque Kildrin simplemente iba a estar haciendo tiempo. Iba a anclar a... ¿Excel era? Sí. Emek. Y bueno. Buena ronda por parte de Heretics. Y sí, sí. Squid. Aquí hay partido. Aquí hay partido. Bueno. 11-13. Economía rota ya para KPI. Lo que hablábamos de que ya todos sus ahorros se habían fulminado. Sí. Tiempos de crisis. Arky con Deseriger. CZ para M. Enki. Y P250 para SAG. Van a ser los jugadores más sacrificados en esta ronda en cuanto a armas. ¿Y qué hacen? Pues una rápida B que antes les ha salido bien. Pues han acabado con uno pero ya no pueden con el siguiente. ¡Pua! Y les vuelve a salir. Al menos han entrado en el punto. Al menos van a plantar seguramente. Vamos a ver utilidad por parte de Smale. No va a tirar utilidad. Simplemente va a esperar el pick. A él sí que le quema. Se tiene que bajar. Otra ronda que le sale igual. Bien. Rondas con poca compra a punto de B rápida les está saliendo bien. Sí. Y ha caído por segunda vez Heretics. Eso es lo que a mí me extraña más. Están jugando demasiado pasivo. O sea, ayer vimos una defensa en el punto de B agresiva como son ellos. Y hoy demasiado en el punto, ¿no? Con demasiado respeto, ¿no? Con demasiado respeto. Claro, es que estás jugándote de cabezas. Sueltas el control, asomas, intentas llevarte al jugador, pero si te comen... No, no. Y ahí tienes posicionado a Chiqui. La bomba que está plantada para ellos. Quedando ya tres jugadores y se lo mata Chiqui. Y le da esa bala. Y le da 4K para Chiqui. Pues bueno, esa balita. Me habría gustado tener una mini webcam en su casa después de haber dado esa bala. Pues seguro que la visión habría sido... Se le ha caído, no esa bala. Esa es la que siempre decimos, esa bala suelta de la última, ¿no? Esa bala mágica. Se le ha caído. Eran dos, eran dos. No, no, pero yo digo... Me habría visto gustar la reacción, ¿no? La reacción esa... ¿Sabes? Esa sonrisilla malvada. Sí, sí. La he dado. Así de sin querer queriendo, ¿no? Sí. Sin querer queriendo. Esa es... De niño travieso. ¡Ojo! Moviéndose hacia la derecha, ¿por qué no? ¡Uf, madre! Vaya bajado. Una cosa. Esto tiene que arreglarlo. Cuando antes volvó con el tema de no disparar moviendo porque él no se estaba moviendo. No, realmente no. La animación. La animación parece que se está moviendo, pero es ya el tema de hitbox. Sí. Exactamente, ¿no? Es tema de... Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, eso cuando lo arreglen, ¿estaremos en el Counter Strike Global Offensive 7? No, estaremos con el Sur C2. Hay esperanzas. ¡Capa! Sí, que venía cuando lo sacaran en China. Bueno, sin problema. Seguimos aquí. ¿Lo habrán puesto en China? Porque aquí no. No, en China tampoco. No. 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 ¿Ya te has descargado el cliente de ahí o qué? No. Tengo contactos, tío. ¿Entonces confirmamos que es Corea del Norte? No. Es Sur, tío. ¡Ja, ja, ja! Yo lo digo por lo de los contactos. Argue que se ha llevado aquí el Drift. Argue que cierra también con Drift King. Ronda en 5 para 2. Entran en B. Y... Se le está yendo el Partido Aretix. Iba a ser una ronda limpia. Sí, sí. Se le está yendo, como bien dices, al final las rondas... Es que han... Le ha hecho daño que la metiera en la anterior. La... Sí. Exactamente. No esta última que hemos visto rápida en el punto B, sino la anterior. Que tenían con para ellos y obviamente tenían que hacer full E con la siguiente. Como ya estás diciendo. Barón que consigue hacer daño. Se ha llevado ya 3. Barón que va volando con la scout. ¡Bua! Y Barón que se lleva otro. Se ha llevado al cuarto. Barón, por favor. Si haces esto en Bombay desactivas, ya eres Dios. Es complicado. No, que... Es complicado. No, es complicado que decís. Lo que ha hecho es complicado. Pero básicamente... Consigue esas dajas. No, no, pero se lleva el quinto. Sí. Resuelve con el quinto. Pero la ronda va a ser para KPI. Pero les quita 5 armas. ¿Y la WP? Que ni tan mal. Sí. Lo coge. ¡Ay! No, no ha podido. Pues esa acción de tirar la K, luego volver a cogerla y luego... Podría haber perdido la K también. Sí, ya no solo eso, sino que podría haber cogido a WP, ¿no? Sí, pero ahí tienes que ir con la E. No puedes soltar la... Bueno, la E. No, digo después, cuando ya se acaba la ronda. Por eso, cuando se acaba la ronda, si hubiera tirado de G, no sabes exacto el momento, puedes perder las dos. Yo te hablo al principio, cuando tira la K en el coche, que luego la vuelve a coger. Ah. Es el tiempo que pierde. No, no jodas. Ah, sí, sí. No la tires. No, no, no. Ahí tienes que ir con la E. Yo lo tengo pideado en la E. Vas ahí, buscas, a ver si la rescalas. Eso no digo, no, no. Pues se ven que se haya llevado a Kildrim. Kildrim había matado a Exerth. Tres para tres. Tres para tres, como bien dices. Y después de algunas bajas más, pero... Buena info, está rotando. Buena rotación por parte de Shiko. Bien, bien. Y sacar balón, junto con Smelly y con Shiko, tiene una buena opción. Lo que pasa es que te llegan tres tíos con tres sacas. Y te han detectado. Exactamente, que Shiko es tienda de Serigil, que le van a comer. Chiki le va a comer por la espalda. Buena baja por parte de Shiko. Muy buena, coge la K. Tiene aquí la ronda, vamos a ver. Tiene que gestionarlo tranquilo. Tiene que gestionarlo tranquilo. Le queda un minuto de ronda todavía. ¡Buah! Se acaba de pasar. Aquí con la doble. Solo se queda Smile, que tiene que llegar para intentar arreglarlo. Va disparando al de triple. Sabe que tiene uno en punto. Recupera un AK. Va a cruzar el humo. Que lo encuentra. Lo acaba matando. Y pierde a Smile con todo el mundo. Y resuelve la ronda. Va a ser el 15-12. Y la economía de KPI, que después de perder a los cinco jugadores contra el muro, contra Barón... Y ahora pierde esta ronda. No eco. Exactamente. Vamos a ver. Buena baja por parte de Smile. Buena ronda. También Shiko lo hace muy bien, aunque luego se revoluciona. La verdad es que Shiko podía haber dado tiempo ahí. Tranquilamente. Espera con esa pop-flash. Tranquilamente que llegara tus dos compañeros. Que aprovechen esa... Sueltas un par de estrafeos con disparo para que no se muevan mucho. Para mantener la presión, pero sin jugar tú demasiado arriesgado. Pero bueno, él decide eso y al final la Smile le ha salido bien, así que... Tres cuantos de partido que tiene el equipo de KPI. Vamos a ver. Pero sin más, porque va... Ahí va esas balitas. Ahora la disposición defensiva que tenía en el punto D era muy distinta. Sabían que tenía problemas económicos y estaban ya asomando a la zona de B para verles venir. Esto ha estado bien hecho por parte de Eretix. Ahora sí. Porque ya sería la tercera vez que te podías pasar que tiene... Hombre, a ver. Ya. Obviamente. Esto lo dicen, ¿no? Hay... Si te llaman una vez caballo, dale un bofetón. Si te llaman dos veces, dale más de un bofetón. Si te dicen tres, cómprate la silla, ¿sabes? Porque es que... Estaba esperando a ver qué refrán se acaba. Cómprate la silla. Si te lo dicen por tercera vez, la silla también. Smile y Sikokani ha cerrado sobre dos. Se queda hasta un cinco para tres. Va a intentar buscar alguna baja más. Acaba cayendo Chiki. Ha caído... Ya prácticamente... Han caído prácticamente todos. Se queda solo Exerz. No tiene la C4. Hace ruido. Lo tiene detectado. Ya se acabó. Si llegan al equipo de Lettix para poder tener compras en la 14 y si llegan a la 15. Pues bueno. La economía que va a poder comprar el equipo de KPI. Pero... Justos. Pero justitos. Sí. Vamos a ver. Espérate, a ver si... Sí, sí. Ya tiene la compra hecha. Se han quedado todos a cero. La utilidad reducida. Sumo. H.E. Juega agresivo Shiko. Se queda a la derecha. Y Arkega intentaba buscar esa skill. Sí. Bueno, ese daño. Porque matar ahí es extraño con esa chapa. Tienes que pegar muy bien. Es muy complicado. Pero sí que haces daño lo suficiente como para primero asustar. Sí. Sí. Shiko que se queda en zona blanca. Eso lo que provoca es que Barón y Smaid se quedasen en el punto de A. No hay AWP para él. Esperáis la chapa. Y nada. Haciendo ruido para decir que el medio no está limpio. Chicos, no hemos vendido medio. Estoy por aquí. No toméis medio tan rápido. Por lo menos fuerzas utilidad a la hora de que lo gastes. Aunque luego lo vendas. Pero estás obligando a mí. Fíjate, han gastado la utilidad y ¿qué ha hecho él? Se ha vuelto por calle y ha dicho, pues el medio es vuestro. Esa es la rotación que ya llega. Ahora Smaid vuelve a su posición al punto de A. Pues ahí está. De momento a 5 para 5. Todo calmado. Muy dentro del punto. Tanto Kedrin como Drieskin. KPI ahora jugando con muchísimo más respeto que antes. Y parece que van a hacer la entrada para A. El split. Van entrando. Damas ya es suyo. Van a intentar tomar posiciones. Un jugador en triples. El otro en primeras. Y poco a poco van intentando comer. Kildrim que llegaba. Se lleva ya a Exerz. Ha caído el primero. Kildrim ya con el segundo. Cae manos de Chiqui. Van a intentar. Lo sigo que he cierra. Sobre Arki. Chiqui que se lleva también a Drieskin. Ha caído Arki por el camino. Ojito con Chiqui. Y Emek. Emek sigue en la posición de... Problema. Los dos están en punto. Eso es un problema bastante grande. Porque la gracia aquí es montar siempre el fuego cruzado para poder intentar tener esas dos posiciones. Pero bueno. Tira el humo. Que puedes hacerlo. Porque además Chiqui es muy bueno. Y Emek igual. Chiqui no se va a mover de la zona de Dianas. Tírame un molo si quiere sacarme, ¿no? Claro, exactamente. Está mirando la zona de lobby. Si van a ir a la zona de cabezas Chiqui estaría muy cerca para llevarse esa baja. Emek es el jugador encargado de mirar la zona de Heaven. Y se queda sin tiempo Heretics. La flash que ya la ha tirado Emek. Van a llegar muy... Justo. Chiqui con la doble. Emek va a intentar buscar la última. Cierra sobre Siko. 16 a 13. Ronda para KPI. Y se lleva en este caché. Cómo. Cómo. Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Con la de ahora sí. ¿No? 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 No? No? ¿No? No? No. No? No. No? No? No. 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 Pero tiene jornadas suficientes. No. Pero bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Venimos en unos instantes. Y venimos ya con el siguiente partido. Esgipants contra X6. Partidazo, venimos en un momentito Hasta ahora Partidazo, venimos en un momento 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 Partidazo, venimos en un momento